¿El mejor ir para acá? ¿No, abuelita? Mi nieto. ¿No? ¿Dónde? 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 Sí, inteligente. Tiene dos meses y 21 días. Está casi tres meses. ¿Dónde? Casi. Solo pachita. Míralo. ¿Qué se parece? ¡Ah! Ya, ya mucho lloro. Mira. Mira, mira, mira. Bonita, mira, mira. ¿Sí? Mira mi amor. ¡Ay, ay, ay! Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Mi nieto mente la dé. Dios quiere, que, que, que no va a responder. ¿Quiere, quiere que le dé comer? Bueno. ¿Qué quiere comer? Ah, sí, ya me van a servir, bolita. Gracias, abuelito. Ya, ya me van a servir. ¿Pues puse? Ah, por favor. Ah, ya me van a servir. Ya van a venir.